Así como existen personas muy altas que sobrepasan los 2 metros, en la comunidad hay individuos de talla baja que tienen un tamaño muy menor al promedio. Más allá de las limitaciones de su reducida contextura física, muchas personas que poseen esta condición llevan vidas tradicionales, tienen familias, trabajan en lo que les gusta y participan en todas las actividades de la sociedad. En este top te mostraré las personas con menor estatura del mundo, para que te sorprendas con sus físicos tan pequeños y veas el enorme ejemplo de superación que los mismos representan para la humanidad. HANA AKRITZEK Para iniciar nuestro recorrido, conoceremos una pequeña persona que de seguro llamará muchísimo tu atención. Su nombre es HANA AKRITZEK y es una mujer de 19 años que nació en Minnesota. Desde que vino al mundo padece enanismo primordial, una extraña enfermedad que ha atacado a pocas personas en el mundo y que provoca que la gente sea de baja estatura, llegando a ser incluso más pequeños que los que padecen enanismo común. Este trastorno hormonal provoca severos problemas de salud, incluyendo la amenaza de los aneurismas cerebrales y una vida útil más corta. No obstante, la chica de 90 centímetros de altura ha enfrentado con valentía la realidad de su condición y hace frente a las burlas que otros adolescentes le hacen pasar. De esta manera ella no deja atrás sus planes de graduarse y transformarse en una estrella, convirtiéndose en el ejemplo a seguir de muchas personas de su vecindario. NICK SMITH Si bien su contextura física y su rostro pueden sugerir que se trata de un niño, lo cierto es que el que ocupa esta posición del top es un hombre de 28 años. Nacido en Georgia, Estados Unidos, Nick Smith sufre de enanismo primordial desde su primer día de vida. Nick tiene una altura de 86 centímetros, la misma que la de un bebé de 3 años saludable. Pero al contrario de lo que puedas pensar, este pequeño hombre sufre bastantes problemas de salud debido a su enfermedad, siendo las principales complicaciones en los riñones y colesterol elevado. Debido a lo mencionado, tuvo que someterse a varias cirugías para mantenerse con vida. Aún así, y a pesar de estas situaciones, Nick lleva su vida hacia adelante lo mejor que puede, sabiendo de antemano que la mayoría de personas que sufren enanismo primordial en el mundo, mueren antes de cumplir 20 años. HE PING PING Seguramente hayas oído acerca de esta pequeña persona alguna vez. Su nombre es He PING PING, y en un momento de la década del 2000, fue considerado como el ser humano más bajo de todo el planeta. Nació como el tercer hijo de una familia en una ciudad al norte de la República China. De acuerdo a su padre, llamado He Yun, al nacer era tan pequeño que cabía perfectamente en la palma de la mano. Pero cuando fue pasando el tiempo, y al notar que su crecimiento era demasiado lento, los médicos diagnosticaron que se debía a una deformación conocida como osteogénesis imperfecta, la cual reduce el normal crecimiento óseo y el aumento del peso del cuerpo. Cuando alcanzó la adultez, llegó a un tope de 74 centímetros de altura, motivo que le valió al libro Guinness de récords mundiales, para nombrarlo como el hombre más bajo que puede caminar sobre la tierra. EDUARD NIÑO HERNÁNDEZ Continuamos por el sendero de la fama para conocer a otra celebridad del mundo del enanismo. Apodado como Niño, Edward Hernández nació en el año 1986 en Bogotá, Colombia, y actualmente está considerado como el hombre con movilidad propia más pequeño del mundo. Cuando llegó a la vida, solo medía 38 centímetros y alcanzó los 70 que mide actualmente a la edad de 2 años, momento en el que su cuerpo dejó de desarrollarse por completo. Al igual que otras personas con su misma estatura, el niño sufre de varias complicaciones en su salud. Una de ellas es que tiene cataratas en sus ojos, motivo por el cual siempre lleva puestos lentes de sol negros. Además, le resulta bastante difícil escribir con sus dedos rechonchos y pequeños. Pero lo más curioso es que, a pesar de todo, nunca se ha diagnosticado un motivo real para su baja estatura. BRIDGETTE JORDAN Nacida el 9 de junio de 1989, esta mujer fue considerada como la persona más baja de Estados Unidos y como una de las personas vivientes con menor estatura del mundo. Estas características le otorgaron varias marcas Guinness, aunque la más llamativa es una que obtuvo junto a su hermano menor por ser la pareja fraterna más pequeña del planeta Tierra. Más allá de estas hazañas, Bridget debe convivir todos los días con su rara condición genética, que no solo le dio una reducida altura de 69 centímetros, sino que le provocó varios problemas de salud. Sin embargo, aunque la afección está asociada con anomalías cerebrales y esqueléticas, la chica oriunda de Illinois todavía tiene la movilidad suficiente para ser porrista y disfrutar de bailar. Además, tiene interés en la moda y piensa abrir un modesto negocio enfocado en vender ropa para gente pequeña. LING YU CHI La lucha de las personas que sufren enanismo se encarnan en este pequeño hombre, que tal vez conozcas. Reside en Taipei, Taiwán, y con sus poco más de 67 centímetros, es considerado como una de las personas más bajas de todo el hemisferio oriental. Nacido en 1972, Yu Chi tiene huesos frágiles y está confinado a una silla de ruedas como resultado de su condición. La misma es la osteogénesis imperfecta, que ha limitado su crecimiento y estatura ósea a la de un niño pequeño. Sin embargo, no sabía que padecía la afección hasta que asistió a una conferencia, cuando tenía más de 20 años. Desde entonces se ha convertido en un activista social que lucha por los derechos de la gente con discapacidades, razón por la cual es bastante querido en su país natal. Además, es escritor y ha publicado varios libros relacionados a dicha temática. CAGENDRA TAPAMANGAR La región comprendida por la cordillera del Himalaya es una zona llena de personajes bastante peculiares, siendo el hombre que ocupa este escalón un gran ejemplo. Cagendra TAPAMANGAR Nació en Nepal el 4 de octubre de 1992 y desde ese momento se lo conoce en todo el mundo como pequeño Buda. Dicho apodo no es una simple expresión de cariño, ya que él mismo se basa en su baja estatura, la cual es de nada más y nada menos que 67 centímetros. Según su médico personal, Magara tiene el cuerpo de un niño de 3 años y también piensa y se comporta como tal. Dicha circunstancia hace que el hombre nepalés tenga dificultades de aprendizaje. Aún así, se matriculó en una guardería local en 2009 para aprender a leer y escribir. Actualmente, el pequeño individuo promueve el turismo como embajador de buena voluntad para la región de Nepal. MAJ VESTA Imagina a una persona tan baja que hay que revisar registros históricos para clasificarla. Ahora suma eso a una inquebrantable voluntad de luchar en pro de los desfavorecidos. El resultado es que obtienes a Maj Vesta. Nacida en 1963 en Sudáfrica, esta persona es una de las mujeres más bajas jamás registradas. La misma mide solo 65 centímetros de alto, lo que la hace más chica que un niño promedio de un año. Hasta el año 2011, fue dueña del récord de la mujer más pequeña del mundo. Vesta sufre de osteogénesis imperfecta que le deja los huesos frágiles y la confina a estar en una silla de ruedas. A diferencia de otras personas con el mismo problema, Maj obtuvo su enfermedad de forma hereditaria, ya que su madre, quien murió a causa de la misma, también la padecía. MANPRET ZING Si bien la mayoría de personas con enanismo son ejemplos de superación y tenacidad, existe un pequeño porcentaje que se encuentra en una espiral constante de sufrimiento. Ese es el caso de Manpreet un hombre de 25 años que se encuentra atrapado en un pequeño recipiente corporal. Nacido en 1995 en la India, este hombre dejó de crecer cuando cumplió el año de edad. Desde entonces conserva un aspecto de bebé y necesita ser atendido a las 24 horas del día. Además, solo se puede comunicar a través de gestos como las risas, el llanto y los gritos. Con sus 63 centímetros, Manpreet es actualmente el hombre más bajo de toda la Tierra. Debido a las características extrañas que posee, los médicos han teorizado que Zing tiene el síndrome de Laron, un trastorno genético que solo 300 personas en el mundo poseen y que provoca un enanismo severo. Jyoti Amje Esta chica te demostrará de una vez por todas que cualquier dificultad en la vida puede ser superada. Se llama Jyoti Amje y nació en 1993 en la India. Con sus poco más de 62 centímetros, es considerada oficialmente como la mujer más pequeña de todo el mundo. Sufre de una afección llamada acondroplasia que congeló su crecimiento poco después de su primer cumpleaños. Esta enfermedad hace que sus huesos sean extremadamente frágiles y delicados, por lo que necesita la ayuda de su familia y amigos para valerse. Aún así su problema no le impidió conseguir lo que más quería en la vida, ya que en 2012 apareció en la película de Bollywood, Pan Supari. Sus ambiciones no se detienen allí, ya que Jyoti ansía ser actriz de Hollywood y ganar un premio Oscar. Además, se inscribió recientemente en una universidad abierta para poder seguir sus estudios. Como has podido ver a lo largo de este video, el enanismo es una enfermedad muy dura que afecta a algunas personas, mientras que otras luchan de manera muy sorprendente para superarla. Si el video te gustó, házmelo saber en la caja de comentarios. ¡Gracias!